Que este vídeo sirva de fuente de inspiración para todos los seres. Habla tú por mí. Distirme tú por mí. Soy tu instrumento de amor. Que así sea, así es. Hecho está. Bienvenidos al canal de Suama. Vamos a hablar de los oráculos. Porque estaba aquí y siempre os saco, ¿no? Ay, que si os saco una carta, que... Bueno. Como yo experimento esto de los oráculos, lo que para mí es un oráculo, como siempre digo, no te creas nada. Experiméntalo. Y además no te creas lo que nadie diga, ni en los libros ni nada. A mí me encanta leer. Me encanta la lectura espiritual, por supuesto. Pero yo leo, ¿no? Como el que lee una novela. Y luego, pues igual en algún momento tengo una experiencia que me hace integrar esa enseñanza, esa lectura. Entonces ya es mi verdad. Y ya está. Ya es irrefutable, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó el tema de los oráculos en mi vida? Y porque me gustan, porque no es que crea, siento, ¿no? Porque al final no se trata de creer solamente. Bueno, cuando comencé mi camino interior, yo creo que os hablé alguna vez en algunos vídeos. Sí, claro. Empecé con este libro, ¿no? Que es el libro del Dejar Ir, de David Hawkins. Y con él aprendí a conocer mis emociones. Muchísimo, la verdad. Fue un autoconocimiento a nivel racional, que es lo que yo necesitaba, ¿no? En ese momento fue maravilloso. Pero también hay que soltar la razón, ¿no? Bueno, y ahí comencé a aprender con otro hermano el test muscular. Kinesiología, test muscular. Vamos a llamarlo test muscular porque dicen que si lo nombras como kinesiología y no tienes el título de kinesióloga, es plagio. Así que bueno, test muscular, ¿vale? Empecé a usar el test muscular, ¿no? Y estaba en un grupo donde se usaba el test muscular. Y empecé a usarlo para todo. Porque como siempre os digo, cuando me meto a algo, yo me meto con conciencia, a saco. Lo experimento a full para luego poder tener mi propia experiencia y mis propias decisiones, ¿no? Pues bueno, estuve más de un año y medio, más, perfectamente más seguro, dándole al test muscular, pero para todo. También compartía en ese momento con un hermano y estábamos constantemente con la manivera. Tiki, 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 dándole al brazo. Porque lo hacíamos, bueno, el test muscular, la kinesiología, ya sabéis que es el músculo responde a lo verdadero o responde a lo falso o responde al amor o la que está por debajo del amor, ¿no? ¿Qué más das? El final no solamente es el músculo, es lo que tú envías con tu sentir, con tu cerebro, con tu percepción, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo era fiel al test muscular. Lo que dije es el test muscular iba a misa. Sí o sí. Y de hecho me acuerdo cómo verbalicé desde mi inconsciencia, ¿no? Porque ahora ya me permito mucho revisar mis palabras que son las que labran mi camino, ¿no? Y verbalicé. Yo nunca dejaré de usar la herramienta. Nunca dejaré de usar el test muscular. Porque yo sé que esto es verdad, ¿no? Eso así cuando habla el ego así. Pues mira, sí, lo dejé de usar. Tuve que vivir una crisis bastante importante de identidad cuando solté ese apego tan grande que tenía el test muscular. Porque claro, yo todo lo ponía en el poder del test muscular. Calibra absolutamente todo. Oye, un alimento. Anda que me guía, va por el sentir, ¿no? Nada, mira, calibra por debajo de no sé qué, porque esto va por un mapa de conciencia. Calibra por encima de no sé cuánto. Este libro ni leerlo, que calibran la razón. Porque esto tiene un mapa de conciencia que va de cero a mil. Mirad, ya que estoy, os voy a contar toda la historia. Quien vea este vídeo por algo será. Que va de cero a mil. Y de cero a doscientos, supuestamente, son los niveles menos amorosos. Y de doscientos a mil, ya habéis visto muchas veces esta escala. Lo que pasa es que cada uno lo llama hercios, otro... ¿Qué más da? Y de doscientos a mil. Y mil, supuestamente, es la vibración más alta, supuestamente, que el cuerpo humano puede soportar en este plano, ¿no? En la tercera dimensión, en un cuerpo físico. Y empecé a poner todo mi poder fuera, pero solamente, absolutamente todo. Le preguntaba todo al test. Si tenía que coger un trabajo, si tenía que ir a tal sitio, si tenía que salir con tal persona, si era bueno para mi evolución, no sé qué, si cuánto calibraba ese libro, si esa persona cuánto calibraba su nivel de conciencia, si esa comida me iba a sentar bien o mal. Y bueno, seguramente no me acuerdo de la mitad, pero cuando os digo todo es todo. Obsesión. Y además, encima, ya sabemos cómo es el ego espiritual, que es muy gracioso, de verdad, para todos. Cada vez se nos va manifestando de una forma, ¿no? Es muy camaleónico, pero en ese momento el ego espiritual era tan fuerte que nadie podía decirme algo contrario que fuera del test muscular. Oye, encima, yo pensaba, ¿no? Mi mente creía que si alguien no quería preguntar con el test muscular, es que estaba en el ego, porque tenía miedo a saber. Fijaros, ¿no? Qué curioso. Al final, a mí me llegó una comprensión muy profunda a mí, ¿no? Que era que quien quería saber siempre es la mente, porque yo personalmente, desde que dejé el test, yo estoy aquí tan a gustito, tan a gustito, y ya no quiero saber, ¿no? Mi mente ya no quiere saber cuánto calibra este libro que me voy a leer, cuánto calibra el vídeo de YouTube que voy a escuchar. Ahora, distierno, gracias a que solté ese apego, ¿no? Ese poder, poner el poder fuera, ¿no? Y además creerme sabedora de la verdad en ese momento, pues claro, fue un cambio, una crisis de identidad, fue un soltar algo muy grande, también vino una evolución interior muy bonita y maravillosa, y empecé a confiar en mí misma, y empecé a desarrollar la intuición, porque el oráculo soy yo. El oráculo eres tú, ahí es donde quería llegar. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que el test muscular estaba manipulado absolutamente por la mente perceptora. O sea, todo es muy subjetivo, todo es subjetividad. Entonces, si yo creía que ese libro no era elevado, pues como yo lo creía, yo lo veía. Y con el test cogiera mil brazos distintos, como el otro no existe, que soy yo, aunque hiciese ese test con 20 personas distintas, con las 20 personas me salía el mismo calibrar. Fijaros, ¿no? Cómo es el ego espiritual y todo, cómo se confabulaba todo para que yo me lo creyese todo. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Estuve más graciosa en esa época, de verdad, con mucha compasión y además con muchísima gratitud, porque si no ahora, pues no se salía sintiendo ni contando esto que estoy contando ahora con tanta alegría y tanta gratitud, ¿no? Pero bueno, un poco fue así, ¿no? Y claro, pasé por una crisis, pataleta del ego, porque había un apego, mi mente quería saberlo todo, ¿no? Y aún, aún, después de soltar algunas veces, aún caí en la... Cuando me bajaba un poquito el nivel de consciencia, aún caía la tentación de querer preguntar, ¿no? De querer saber. Bueno, el caso es que ya cuando ya, por fin, suelto del todo ese test, pues llega a mi vida esta maravilla. Mirad cómo lo tengo el pobrecito. Es que ha viajado mucho. Y lo uso muchísimo, la verdad. Lo amo. Es mi yo, ¿no? Es mi yo. Es el Ichin, pero no cualquier Ichin, de verdad. No cualquier Ichin. Hay muchos Ichin, ¿no? Por ahí. Y no sé si dice Ichin, Ikin. A mí me gusta decir Aichin, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno, yo le voy a decir Ichin, como yo lo llamo. Este en concreto, de Karol K. Anthony, ¿vale? En concreto, es una maravilla. Porque también tengo este, que os lo voy a enseñar. Que hay un formato, ¿no? Más gordito. Pero personalmente, personalmente, me parece muchísimo más completo este Ichin. tiene un vocabulario muy hermoso, de verdad. Muy hermoso. Para mí ha sido muy fácil conectar con esta enseñanza. Y no es que te averigüe el futuro, el Ichin. ¿Cómo te lo averigüas? Si el futuro es constante, es esta inconstante creación, ¿no? Lo único que te dice que dentro de tu sentir de ahora, la energía en la que estás ahora, la experiencia que te has creado en la tercera dimensión, esto es lo que te está diciendo. Y nunca te da palmaditas, ¿eh? Pocas veces te está enseñando a cómo trascender el ego en cada experiencia de tu vida. A cómo rendirte al valor, cómo rendirte al amor, cómo rendirte a Dios. Aunque el Ichin nunca nombra la palabra Dios. Habla del yo superior, del gran sabio, y da igual. Para mí es algo maravilloso que en este último proceso que he vivido, tan potente, tan potente, ha sido una bendición como cada proceso potente que he vivido desde que lo conozco. Y aquí no hay percepción. ¿Comprendéis? Esto es un oráculo. Yo soy el oráculo. Yo me hablo a través de este libro a mí misma para comprenderme. Eso es lo que hacen los oráculos. No son externos a nosotros, son nosotros y elegimos un idioma para comprendernos y traernos lecciones y enseñanzas de vida. Va con monedas, tres monedas al aire tiradas seis veces. No puedo controlar esas monedas. ¿Comprendéis? O sea, que sí que puedo controlar un test muscular con mi pensamiento y mi sistema de creencias. Las monedas están fuera de control, aunque bueno, en realidad todo está fuera de control. Si nos ponemos profundos, 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 pues casi que tampoco hemos controlado el test. Si todo ocurrió es porque Dios quiso, así que también es perfecto. Y si tuviera que volverlo a usar pues sería perfecto también. ¿Quién sabe? Yo no sé nada. Estos son vídeos así que me salen un poco extraños. Y luego tenemos a los únicos dos oráculos que tengo. Bueno, tengo otro por ahí, pero la verdad que no le hago mucho caso. Más aparte del tarot, no tengo ni idea de echar el tarot convencionalmente, ¿no? Pero me comunico, ¿no? Con conmigo misma, con las cartas a veces. Hace mucho tiempo que no saco ninguna carta del tarot. Pero estos sí que son maravillosos, ¿no? Pues fijaros, no he ido más lejos. Hace cuatro días estaba preguntándome, ¿no? Que quería hacer los fines de semana detox, que se me acompañase en los ayunos porque yo, por ejemplo, estoy de ayuno, es sábado y probablemente mañana me hago un sanca praxalana. No sé nada, ese es mi plan personal. Y me hacía ilusión, ¿no? A ver qué que ondaba por ahí, que me hacía ilusión guiarlo y acompañar porque me gusta mucho. Y le pedí guía al oráculo para hablarme a través de mí misma y fue muy bonito porque me salió una carta que era hora de enseñar y aprender. Allá del momento de que enseñas al mundo y fue maravilloso porque esas son las guías exactas y perfectas. Porque la magia siempre está, no te hace falta tener una carta de oráculos para preguntarte a tu propio oráculo. simplemente haz tu propio juego, haz tu propio oráculo. Yo he tenido mil oráculos. ¿No os acordáis cuando éramos pequeños? Yo tenía mil oráculos de si se pone en verde cuando cuente tres significa que eso es un oráculo. Eras tú hablándote porque para ti tenía un significado, ¿comprendes? Era tu subjetividad. Así que, bueno, a mí me encantan. Cada día me siento más en relación sobre todo con el I Ching es una maravilla la verdad cómo aprendo con este maravilloso libro. Me siento muy agradecida por ello. Y bueno, ya ahora os haré un vídeo donde os cuente los libros que han servido mucho en estos años de mi vida que sigo teniendo conmigo que me los llevo a todos los lados. Ya os los contaré ahora, que son maravillosos y me han aportado un montón, un montón de riqueza interior que luego se ha expresado en el exterior. Que os su amo, que me amo y que tengáis un súper día lleno de alegría y que cómo no vamos a sacar hoy una carta. Estamos hablando de los oráculos. Ya os sé, si queréis que haga un vídeo explicándoos cómo usar el I Ching lo hago, pero vamos, que hay un montón de vídeos por ahí. Una cartita para el tema de los oráculos. Increíble. ¿Veis lo que os digo en los oráculos? Siempre me veis ahí como increíble. ¿Cómo puede ser posible? Esta mañana me ha salido esta carta, El destino, se llama. Y claro que es posible, porque si yo tengo que tener esa enseñanza hoy, no me voy a escapar porque no puedo escapar de mí misma. 64. Vamos allá. Y dice, si este mensaje ha llegado a ti en este momento presente, si te resuena, pues quédate con el mensaje y si no, déjalo ir. El destino, el karma, la aceptación de que algunas cosas no se pueden cambiar y saber reconocerlas. Y dice, la oración de la serenidad resume el significado de esta carta. Ah, sí, esta mañana la he orado como me lo ha puesto. Dios, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia. Es decir, que se nos conceda aceptación en todo momento. Hay cosas en la vida sobre las que nunca tienes el control. Tal vez las situaciones provocadas por la evolución del grupo, por la naturaleza, por tus experiencias pasadas ya estén escritas, dispuestas por el espíritu con un propósito mayor en mente que no vas a lograr entender en esta vida. Quizás no esté en tus cartas el comprender por qué suceden ciertas cosas, pero puedes aceptar el misterio y trabajar con lo que esos sucesos y tus circunstancias actuales te pueden enseñar. Me ha encantado aceptar el misterio. Lo acepto. Esa es la sabiduría que contiene la oración de la serenidad. Y dice, los demás son como son y no puedes cambiarlos. El reto es aceptar a cada persona tal y como es y no tratar de transformarla en algo que a ti te convenga más. Es hora de analizar tus intentos de amoldar a la gente a tu idea de cómo deberían ser para que puedas seguir en la relación y evitar problemas. Y si quienes sois y lo que está sucediendo entre vosotros en esta situación es perfecto desde la perspectiva del espíritu, es el momento perfecto para aceptar lo que no puedes cambiar, aunque eso signifique honrarte a ti mismo, al espíritu y a la otra persona pasando a otro tema, otra página. ama incondicionalmente porque cada persona sigue su propia andadura y no puede dirigir la de los demás. Ten en cuenta que esta relación ya está en efecto, escrita y que tú estás destinada, destinado a evolucionar hasta obtener una mejor versión de ti, misma de ti. y y